Tres palabras, te diré Tu existencia me da vida Como el sol le da una flor Mi riqueza es este amor por ti Mi delirio es adorarte Como me viene de la sangre Ver tu mundo tan distante Jardinerito, cállate Cállate, Jardinerito Ey ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vienes aquí a molestarnos? ¿Estás loco o qué? ¿Qué le pasa, señorita? Chis, chis ¿Qué? ¿De cuándo acá dar una serenata es molestar a las personas? Pues desde que vienes a traérmela, baboso Discúlpeme, señorita Pero la serenata, pues no es para usted ¿Cómo? ¿No? A ver, espérame ahí, no te muevas Aquí le estoy... No te muevas Esta muchacha se pone rejega A ver, jardinerito ¿Y entonces si no es para mí la serenata ¿Para quién es? Pues para Micaela ¿Micaela? Ay ¿Usted cree que o se merece que yo le traiga una serenata de amor? Pues, obviamente Mire, 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 mire Mangos Yo le traigo serenatas a las muchachas Amables Sonrientes No a las enojones como usted ¡Ay, eres tú! ¡Ey, Pedro! ¿Qué, qué, qué? Ahora verán Ándale Copere Sí Copere Ándale, copere No me va a quedar mal con el mariachi Copere Copere Gracias, muchachos No me va a quedar mal con el mariachi No me va a quedar mal con la misma Amables Los Los Mat ¡Gracias!